Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el serbajedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Estamos en la cancha chiquis, bien, si estamos en la cancha voy a ser bardo, ¿dónde está Matías Rosujoski? Ahí viene, mirá, rápidamente se para Siéntate Matías Esta música no sé si es la... Sí, porque esto... Yo no pongo la música en este programa No, es para vos lo que te vamos a decir, es de la música, no Yo me siento acá, como todos los días, tranquilamente Preparo mis cosas, mi trabajo Tus contenidos, tu editorial Hoy sí, hoy sí Hoy sí Y me pregunto, viene Danila y dice, las peores noticias Me da las peores noticias Que es lo que a mí ya me preocupaba de que vos fueras productor de la zorrita de Mengolini Estos problemas que empiezan a pasar, ¿se fue la zorrita de Mengolini? Se ha ido Tenía un muy buen look, me salió en la cocina ¿Y ahora resulta que Hola Jacoba es de Segurola? Estoy comiendo para... ¡No, bueno, no! ¿No te enseñaron en Eter que no se come al aire? ¿En Eter no te enseñaron que no se come al aire? Yo soy una estrella, Matu, yo lo puedo hacer Vos todavía no podés comer al aire La comida de Hola Jacoba es fantástica Sí, sí, si no, no te estoy diciendo Tan fantástica que causa estas cosas Eso en primer lugar ¿Cómo? Sí, ¿qué es lo que causa? Que la gente se pelea por esa comida porque es riquísima Se suma el chiquito a este debate Eso para empezar a hablar Ah, no, quería un flip-off Sí En un segundo lugar No me vas a dejar mentir Sí Que vos preferís me vender dulce Sí ¿Y? ¿Y la merienda Hola Jacoba es salada? Pero el chiquito come Hola Jacoba Daniel come Hola Jacoba Daniel también prefiere dulce Todos comen Es una cuestión de poder Yo quiero el Hola Jacoba para mí Para cuando vienen los invitados Les ofrezco un... Un kipe, un zambusa No, ¿preferís algo dulce? ¿Qué? ¿Qué le ofrecemos hoy al chongo cuando venga? Algo dulce ¿Qué tenemos? Necesito conseguir un canje de acá a las 4.45 de la tarde ¿Qué tenemos? Una rumba que traje yo Va a venir a comprar cosas Porque al... Puedo afrontarlo, puedo afrontarlo Es una estrella que viene Que ha pasado por todas las radios Las mejores radios, las mejores televisión Creo que ya comunicó que viene, ¿eh? ¿Ya comunicó en sus redes? Me habló para ver si podía comunicar Sí Fíjate la fecha de hoy Igual estás desviando el tema El 1 Te llevaste a Hola Jacoba Volviendo a Hola Jacoba ¿Vos preferís a Hola Jacoba que algo dulce? ¿Vuelvo a todo como estaba? Yo lo que quiero es que vos no le des mis cosas a Mengolini Yo no quiero que Mengolini me rasgetee las cosas ¿Qué tenés? ¿Qué más sensible? ¿Qué tenés? Bimbo Ah Male, bebitas Estoy yendo por ahí, ¿me esperan? ¡Ah! El señor El otro no, el otro guárdatelo El otro lo guarda Ah, ¿y otro? Hay dos Ay, bebitas Gente ya arriesgando quién era La boya está clarísima Es muy fácil Sí, bueno Es pijudo Entonces esto Bueno, entonces ¿qué merendamos? No son discusiones para tener al aire Bueno, querido, pero esto es como Nosotros nos manejamos Pero entonces, bueno Volvemos, volvemos a recuperar Fosjo Acero No Reflexionalo Reflexionalo ¿Qué otros canjes te llevaste a tu otro programa? Es el primero ¿Y pensabas hacerlo con todo lo que es la semana? Pasa que da más para almuerzo ¿Entendés? ¿Da para quién? Para vos Para mí Sí Está bien Bueno Ahora por eso me traes agua Bueno Y le podés dejar hola Jacoba a los chicos Pero tenés que conseguir algo dulce ahora Prometo Prometo hacerlo Qué rico hola Jacoba Ah, eso sí Me retires Que de acá Qué rico hola Jacoba Vaya a decirlo a Segurola ahora Un saludo a la gente de hola Jacoba Que nos da comida igual todo el año pasado Es terrible Lo que ha sucedido No puede ser lo que yo he militado el judaísmo en esta radio La verdad que ¿Hay algún judío en lo de Segurola? Nada No Nada Bueno, ahora Matu Matu Están haciendo Ah Y Mero Están haciendo un Shoe wash con vos Matu En ese programa Que da vergüenza La vergüenza El nivel de shoe wash Vengo hasta Alcaeda No se preocupen Igual no Sí, preocupense Puede ser que no venga Por un tema de que el agua salía marrón en su casa Eso Puede llevar Seis meses Sin bimbo al aire Ya les voy a ir diciendo No se preocupen ¿Vos cómo estás? Bueno Yo estoy muy bien Salvo que ayer El agua, chiqui Que ayer me tomé tres whisky Estoy destruida Contá todo de ayer Eh ¿Dónde fue? ¿Quién estaba? ¿Qué te pusiste? Ya te vi en redes Estaba bien Estaba probando Sí, muy bien Esos zapatos me gustan muchísimo Zapatos muy altos me puse Muy lindos Porque iba a cantar con Malosetti Que es gigante Sí Y dije No puedo ser una pulga tan mínima ¿Qué bien él? Él muy bien Muy bien La verdad que sí La verdad que él tiene esa cosa de que es él Y que es tremendo Él los mejores tamaños Bueno, Daniela Todo raro Eh Pero yo me tomé tres whisky El tercero Completamente de más Me gusta esto de Fondú El tercer whisky Completamente de más Porque El problema de tomar whisky Es que después No puedes tomar otra cosa Tienes que quedarte ahí Sí O una seven up Podría tomar Porque Podría como salirme del sistema Estás perdonado Matú por todo Esto es Malosetti Que pusiste chiquis Y no Malosetti Eh Javier Bien Eh Te quiero decir que el roso te dijo reina Tomá reina Matú ya es un productor Y como todo productor Es un chanta de mierda No sé quién te enseñó Lo aprendiste solo Eso lo aprendiste solo Yo eso no te enseñaste segura Puta Puta Y Se ha cantado Hemos cantado La banda de Malosetti Es un camión Una Scania Que viene de frente Tremendo Recomiendo muchísimo Creo que tiene un par De fechas más Ahí en Telonius Vayan a verlo Y pero yo Sin querer me tomé tres whisky Y estoy destruida ¿Antes? ¿Durante o después de cantar? Durante Antes me tomé dos Y después me tomé un tercero Como para festejar Claro ¿Qué cosa? Que había salido todo bien Que había salido todo relativamente bien Y La verdad Hoy Me está pasando esto De que pienso que no estoy en pedo Y lo estás Y lo resto hoy Lo que pasa es que no se manifiesta En papelones No se manifiesta en caídas Ni en gritos Ni en nada No, pero ya está eso Claro Y el cuerpo Pero el cuerpo por dentro Y de hecho me llevaron a mi casa Y en un momento le dije A la persona que me llevó Le dije Eh, trae whisky Pero estoy re bien, eh Y eso ya Es raro Es que está re mal Como estaba No querer Estoy muy bien Estoy muy bien Esas aclaraciones No hacen bien En general Querer demostrar que estás bien Es todo lo contrario No, no Queda muy mal Aparte nadie te preguntó ¿Por qué estás queriendo demostrar? Y además yo ahora por ejemplo Que estoy sobria No estoy diciendo Ah, mirá que sobria Sí, es raro Porque aclaraba Mirá que sobria que estoy Mirá que bien que estoy sin alcohol Raro Bastante alcohólica Bastante Pero un problema A ver Es el mismo A ver Pero póngalo de vuelta que hace bien Y las chicas que están en su casa Con la presión a baja También necesitan escuchar Bebitas Limbo Sí Male Bebitas Estoy yendo para ahí ¿Me esperan? Súper de más el Bebitas Súper atrevido Qué atrevido Igual Y creo que por eso el programa se llama Furia Bebé A mí la palabra Bebé me destruye Para el bien A mí me dicen Bebé Y enseguida Estoy Con Media pija ¿Qué crees que? No pasa eso A mí con Bebé sí Bebitas ya Me genera Es muchísimo Bebitas Pero también pasa que cuando el chabón está bueno También te dice hola que tal Me dice hola que tal Y también tengo media pija dentro Bebas ¿Sí? ¿Qué pasa? No, es eso solo ¿Qué? Ay, la puta Hoy tenemos eximo inverso la entrevista Y las noticias insólitas de Daniel Se llama qué insólita la sección Qué insólito Ay, qué insólito Anotanos Ayer salió el nombre de la sección de De Tali Que me gusta mucho La misión de estar informada con Tali Goldman Muy buen Muy buen nombre Muy buen nombre ¿Viste el video de Jimena? La misión de estar informada con Tali Goldman No, ¿qué video? Salió Jimena Barón y hizo un video durísimo Estaba internada con Estaba un poco internada Estaba bastante internada Cara lavada full Ya cuando ves a una estrella con cara lavada Es rehab total Esas también son las ¿Sabés qué son? El problema de no haber leído Porque si vos leíste un poco Y estás con tu postura Tranqui 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 con tu postura Si estás tranqui con tu postura Lo que se llama Hay un concepto que se llama convicción Convicción Ese tema era El tema de la convicción Te sostiene Sí Una Una cosa de esas Te la sostiene Nada de andar dejando el feminismo Igual Pará, ¿y qué dijo en el video? Yo no sé si lo voy a ver porque me angustia muchísimo Lo empecé a ver Hoy fui a CIMEC Y lo empecé a ver en CIMEC Y después lo tuve que interrumpir Porque ya me parecía mucho La situación de estar El culo para arriba Con Recibiendo unos tratamientos Viendo un video Me parecía que la escena Era un poco mucha ¿Qué tenías que...? ¿Qué ibas a hacer? Ir a charlar un poquito No Bueno, vi un rato del video de CIMEC Básicamente pide perdón Si Alguien ofendió Es ese perdón El perdón sí Si dio susceptibilidades Recargó las tintas Sobre el tema De que no nos peleamos Entre nosotras Que el feminismo No se debía tratar sobre eso Dijo que estuvo muy mal Que estuvo como el orto ¿Ves? Eso es lo que a mí me mata ¿Qué? No, que estuvo mal No, que estuvo mal Ella de angustiada De mal Ah De estuve muy mal Igual se la ve Se la ve realmente medicada Se la ve realmente car wash ¿Viste el video de CIMEC? Estamos hablando de eso No lo vimos No lo vimos No lo vimos Bueno Bueno, después lo veremos Sí, sí lo vi Pero no me interesa hablar de eso Igual, pará Y ella hace un video en Instagram No me interesa hablar de eso Porque el problema sigue siendo siempre otro Del que no nos estamos ocupando La verdad Yo no prefiero ¿Cómo otro del que no nos estamos ocupando? Claro O sea, no sé O sea, el problema de todo esto Era la trata No, 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 no El problema de todo esto era No, yo estoy hablando Ahí son temas distintos Claro, por eso Y de ella no tengo ganas de hablar Porque pobre Mina O sea, pobre Mina Todo lo que recibió Nos da pena No nos estamos riendo Sí, no, está muy mal en el video Si la veo muy mal Ya estaban analizando Que el libro se veía No sé No, no Yo me Yo me bajo del feminismo Porque yo estoy muy bien Yo también estoy muy bien Yo tengo todo Yo tengo todo Yo tengo todo Esa frase me destruyó Me destruyó No, pero bueno No sé No sé cómo se hace No sé cómo se hace nada También aprovecho Este medio Para decirle a toda la gente Que está trabajando En cosas de género Que no me llame a mí Porque hay un montón de gente Que se dedica a eso Yo no voy a ir Yo sé Yo sé que llevo gente Pero Pero no me interesa hablar De hacerme hablar De las cosas que no sé Yo quiero hablar Quiero hablar sobre la muerte Este Pero Fede Vázquez No me hace caso Con el proyecto todavía Tuve un problema Tuve dos problemas hoy A ver Realmente más grave Es que todo lo que Les está pasando a las famosas Vamos a decir la verdad Se han limpiado Los tanques de mi edificio Ese edificio está Porque yo no estoy loca Porque sale O con gusto a paloma O con gusto a cloro Entonces sabía Que se iba a cortar el agua A la mañana Pero no me importó Porque volvía antes de tiempo Después dije No me baño Y después me acordé Que venía ¿Ya se dijo quién viene? Sí No Se pasó un audio Se pasó el audio Para que la gente adivinara Bueno Sabemos quién viene Y dije Ah no hay que bañarse Claro Abro la ducha Marrón O sea marrón Tuve que dejarla tipo Cinco minutos Greta Thunberg muriendo Hasta que saliera agua Digna la que ponerse abajo Para eso limpia en el tanque Limpia en el tanque Y sale sucia También tuve otro problema Desde anoche Que no puedo tomar soda Porque vino alguien a mi casa Y lo cerró muy fuerte ¿Ves que el patearcado Para algo sirve? Estoy desde anoche Que no puedo abrir la soda Y me estoy seca como un lolo No puedo esperar No puede esperar Hasta que llegue el chocón Si es burda de sed Chicos A ver Lo hice yo Lo hice yo ¿Qué? Él es tu hombre Gracias Malento Acabo de abrir La botella Que Bimbo no pudo abrir No me muere amor Que haya traído la botella Desde la casa Para que se la abran Ay que sed Ay que sed Que tenía ¿Qué? ¿Qué? Ay Bebas Yo estoy yendo por ahí ¿Qué onda? Ay Dios ¿Qué onda? Ya me salió Ay El qué onda es No tengo una bombacha ya Yo fui más útil ¿Viste? Pero Bimbo un paso más adelante Yo lo conozco Es una persona con la que he trabajado Es totalmente profesional Esto es lo que se me pide Como actriz En el contrato de Fum Rock ¿Sí? ¿A ver? Sí Que como actriz también Tengo que dar algo Que como actriz Finjas una calentura Che que buen video ¿Qué hiciste? Hemos hecho Hemos hecho una película Y faltan más capítulos Donde van a lucirse Muchas estrellas Faltan más capítulos Igual en el primer capítulo La participación estelar Del chiquito y de Maru Chiquito te gustó El chiquito fue muy elogiado A nivel Revelación ya Sí Porque decía Muy bien direccionada La mirada del chiquito Sí Muy bien Muy bien la intención Muy bien La verdad Sorprendió al chiquito ¿Estás celoso ya Rosu? Pero todo Pero celoso 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 también va a tener su momento Celoso tiene una interpretación Que es inolvidable ¿A qué hora viene? ¿A qué hora viene el entrevistado? Tiene que alcanzar Tranquila, tranquila ¿A qué hora viene? Tengo que maquillar Ya para todos los que todavía no me conocen Sí Que todo esto yo lo hago por mí Sí Si vos tenés todo Yo tengo todo Es para sentirme bien conmigo Porque yo respeto muchísimo a la pareja de esta persona Y hace mucho que lo conozco Y hace mucho que lo conozco y ya me lo hubiera tirado encima Si me animara Entonces esto es porque yo me siento mejor Con semejante espécimen No tener esta cara Eso no lo sé Yo la verdad que te digo No lo... Ya está anunciando en redes Ya lo está anunciando Bebas Bebas Bueno, la verdad es un día fabuloso Yo te digo que me siento como cuando vuelve una temporada a Netflix o algo ¿Vieron el video? Todos me imagino Ya pónganse a ver la serie de Furia Bebé Ya pónganse a ver la serie de Furia Bebé Porque no... Se van a perder muchísimo Muchísimo Si no con lo que sigue Y es realmente brillante O sea, no hay ningún otro radio que esté haciendo un video tan bueno para promocionar su contenido Discúlpeme Discúlpeme La verdad que sí Se nota el trabajo, ¿entendés? Tanto que nos exigen que... Trabajo hay ahí Se ha trabajado muchísimo Se ha trabajado muchísimo Sobre todo Malena Sí, la verdad que sí Hay que decirlo La verdad que sí Yo ayer volví muy cansada de muchas reuniones empresariales Estuvimos con Noelia Que cerramos después tomando café frío en un lugar Festejando Festejando café frío Festejando café frío Con café frío Y después volví a mi casa Vi capítulos atrasados de Separadas y de Frenchy ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Siempre como un... Siempre hay un twist que me hace unirme más a ellas Ahora Celeste sí es adoptada y no sabe dónde son las familias O sea, ya directamente la están escribiendo para mí Directamente Ahora falta que salga con un peluquero femicida Con un loco vago abusador Con un gordo mágico ¿Qué más? Para mí la gente de Polka sabe lo que... Se está robando mi vida Y no, y lo que este programa... Genera Genera Y mira la tele Y mira la tele La verdad que ayer... Buenos capítulos Estuvimos con Noelia hablando de un tema que ayer a la gente le shockeó mucho Que fue el tema del delfín pizza Sí, sí Hay muchas denuncias de delfines que han violado Y otro animal del que no se sospecha nada Porque siempre dice Ay, mirá, está agarrando otra nutria Las nutrias también son violadoras Parece que... Y de menores también Así que... No quiero ser especista Pero fíjate cuando compartís una nutria Lo que estás... Lo que estás... Lo que estás avalando ¿Focas bebés? No, no ¿Focas bebés? ¿Acoso sexual a las focas bebés? ¿De quién? ¿Entre quién? ¿Violan? ¿La nutria? La nutria Las focas La nutria a las focas bebés Eso, eso, eso Entonces vos fíjate Que estás avalando Cuando compartís una nutria O una foca Yo no sé si me voy a meter en esto Bueno, vamos a ver Animales con mucho poder Bueno Ahora Ahora es cuando Ahora es cuando hay que dejar de ser tibias Y decir Yo banco La nutria Yo sigo bancando a los delfines ¿Eh? ¿Entendés? Porque bueno Entonces Las cosas sobre la mesa Vamos a escuchar ¿Qué estuvo pasando en los medios? Mientras nosotros estábamos realmente Triunfando y trabajando Cada una en su vida En sus cosas En su casita Tengo los gatos con un hambre, chicos Que no sé qué hacer ¿Por qué? Porque realmente O sea, están como en una edad Que chiquito se está comportando Como si fuera un hijo deportista De 17 años Que viene a entrenar con hambre Y quiere huevo Bife Milanesa Está todo el día Así Como todo el día Pidiéndome Comidas Entrenando Está el gatito Sí, bueno Porque la comida que comen ahora De gato castrado Es baja caloría Un poco Y parece que no les da saciedad Pero Estela no jode Estela está bien Y el otro se pone Es violento Le pega a Estela La muerde Realmente en mi vida No es fácil No No, no Es muy complejo Yo tengo hijos también Vos lo tenés todo Yo no tengo todo Por eso yo Sigo en el feminismo Yo sigo necesitando el feminismo Vamos a escuchar Qué pasada en los medios Mira, nosotras estábamos Triunfando en cada una En su vida Mira, triunfando Eso Un compañero Y formar una familia Yo también Poder ser madre Creo que viene más ¿Quién es el lado? Regresarte ahí En lo humano Sí, en lo humano No es humano Es humano es cagar Esto es cultural Mi sueño también Es conocer a alguien Algún día Yelilek Formar una familia Mi amiga es el personal Sí, una luna Y formarme Y formarme Me difícil Creo que es El mayor deseo De todas las mujeres No Y en este caso Lo comparto Porque es un deseo Del género femenino Intentamos No, no me represento Pero bueno Es bueno salir un poco También de la idea No quiere ser mamá Yelilek Para quién le va a estar Entiendo Las chicas nos inculcaron Que tiene que Pero el amor No es romántico De por sí No le mandé el libro Yo podría decir Quizás ustedes No encuentran el amor ¿Este es Yul? Porque no tiene Qué asco de mierda Bueno, chicas Es el deseo Del género femenino Que también Son un poco Son chilenas Que también son Un poco latinas O sea Es lo que había dicho Yelilek ¿Te acordás? No, me acuerdo Pero sí No le creo a Yelilek Que quiere ser madre ¿Qué te pasa? No me acuerdo ¿Qué tienen que ver Las chilenas? Ay, Yelilek Había dicho Como las chilenas Que son casi latinas Entonces decimos Es Yelilek Está bien La aceptamos así como es Es la prima linda De la familia Que con lo que pudo Todo lo que ha logrado Armó muchísimo Le va mejor que a mí Yo la verdad Si ella quiere formar Una familia Que la forme Es el fenómeno Igual de Mirta Legrán Cuando dijo Yo me arrepiento De haber trabajado tanto Es mentira Es mentira Porque si no Es mentira porque sigue trabajando Una persona de 93 años Que sigue trabajando No se arrepiente De haber trabajado tanto Vamos a decir una cosa Como te digo una cosa Es más fácil Estar maquillada Y parada hablando En un lugar Que estar criando dos hijos La verdad Como persona maquillada Te lo digo Obviamente Por eso elijo esto Sí, no estaríamos acá Mirándonos y maquillándonos Exactamente Entonces la verdad Mirta Si querías que te hubieras quedado Porque Es más fácil La verdad No quería No quería No quería y está bien Pero para qué los tienen Entonces No, porque Ella lo que estoy diciendo Es que Si bien son mujeres Que han trabajado O se han prostituido Indistintamente Ya sea Mirta Legrán No me interesa Quién hizo qué No han querido ser Madres de familia Tradicionales Pero Tienen que vender Status quo Tienen que vender Eso Porque Esas son las personas Que las siguen Y entonces Aún Cuando Mirta Legrán Trabajó un montón Tiene que decir Yo no Las mujeres que trabajan No están bien Y aún Cuando Karina Jelinek Tiene 37 años Y no tiene hijos Tiene que decir Mi mayor deseo Es ser madre Nadie Si tu mayor deseo Es ser madre No llegás A esta edad Sin hijos Karina Jelinek Disculpame Has perseguido Maltos sueños Has perseguido Otros sueños Porque la verdad Nadie Nadie Que su mayor sueño Las que quieren ser mamás Era la gran mentira De mi mamá Es como Mamá Cuando ya no tenías Más nada que hacer Mamá Mamá Está bien Claro Está bien A los 55 años Ya vio que su carrera Un poco no estaba Allá arriba Y dijo Me voy a buscar un bebé En algún lugar Entonces No No mientas con estas cosas Silvina Luna Hizo un poco Un poco de propición cultural Hay que decirlo Porque Se esperó vestida Con un sari Le puso un bindi A todos Pero está en esa sila ahora Creo que les hizo Flashear una experiencia Más hindú Sin haber ido a la india Yo le voy a mandar el libro Nuestros días Porque somos india Pero se están juntando A comer ¿Qué tanto hacen? No bueno Porque te botan Al final Si tu experiencia Fuera mejor Y si Que si Que les das a la gente Que se yo Para mi estuvo buenísimo Porque era todo vegano Vegetariano Estuvo muy bien Yo banco Banco los dos proyectos ¿En qué sentido? De vida De Silvina Y de Yelina Yo banco ¿Cuál es el de Silvina? Perdón Seguirme a mí en Instagram Ser mi amiga O sea Ser feliz Eso es banco ¿Es vegana? Me dijo que no puede Con los quesos Yo le dije Sil Te voy a pasar un par de quesos La amistad es real ¿Sí? Le mandé el link De los quesos que como yo ¿Le decís Sil a Silvi? Le digo Luni Otra raya Put 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 La perra es que es verdad Después de todo el ruido Que generó hace pocos meses La película Living Neverland Del documentalista Dan Reed ¿Te acordás? En la que estaba basada En dos tremendos testimonios De dos hombres hoy ¿Hombres? Entonces que contaban Con pormenores Su relación con Michael Jackson Como había abusado de ellos Uno de los niños Invitados al fabuloso Rancho Neverland Era también Macola y Colkin Entonces Niño Se infiere Que sabía cosas En la película A pesar de que Él no quiso hablar No participó Por eso es noticia Las declaraciones que hizo A la revista Squire En las que Sí Aparentemente Y casi por primera vez A sus 39 años Cuenta Y habla de esta relación Voy a contar la verdad A mí nunca me hizo nada Y yo tampoco Lo vi hacer nada Con nadie Asegura A esta altura No tengo ningún tipo De razón Para guardarme las cosas El hombre ya falleció Cuenta también Que de su último Encuentro con Jackson En el baño De los tribunales Cuando en uno De los juicios Por abuso de menores Él fue convocado Por la defensa De Jackson Y dice que El rey del pop Le dijo En ese momento No te conviene Hablar conmigo Porque estamos En esta situación Judicializada Nos reímos Nos abrazamos Nunca más lo vi Y dice Macaulay Culkin Que al día de hoy Esta mujer no tiene Que el inglés Con Paris Jackson La hija De Michael Jackson De quien es Además Su ahijada O sea que Está muy cercano De la relación De amistad Sale con Paris Jackson No Su ahijada Es el padrino Bueno ¿Qué tiene que ver? Yo me hubiera cogido A mi padrino Sí, bueno Pero bimbo El padrino No es de tu sangre Se puede salir Con los padrinos Serán tu viejo Depende No siempre es un viejo A veces es un primo O que quiere la gente A veces es un pariente A veces es un pariente En mi caso es un pariente Bueno En mi caso Fue uno de los primeros hombres Que me gustó Fue la única cosa buena De toda esa familia Vos siempre sabías que fuiste adoptada Entonces te podías calentar Con toda la gente Que tenías alrededor Incluso incluyendo a mis padres Yo sí, no Yo siempre lo sabía Y me calmaba Decir Bueno No es mi pariente Era mi padrino ¿Cómo se llamaba mi padrino? Bueno No me acuerdo Fito Mendoza Ahora me voy a acordar Pero me encantaba Él me hacía reír Jugábamos a tirar pollos de la parrilla Que quedaban Pucas Después de Ya era vegana Sin querer Con la pelota Los pollos quedaban secos en la parrilla En definitiva En el especial En el especial No En el especial En el especial De la violación De Michael Jackson Especial de violaciones Abuso El especial El especial En el documental De este Ya Macaulay ya dijo O sea Ya de Macaulay Ya dejaban en claro Que Macaulay 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 A ver si Macaulay Es Macaulay Decime mi pobre angelito Ya Mi pobre angelito Es muy grande Para tu cara Eso que te compras Es como que está Con una Hasta Con una salida Es una cosa Para peinar cejas Que me queda grande Es un cepillo de cejas Que le queda Como pasarse un rastrillo Por la cara No pero pará Quiero decir Que en el documental Decime mi pobre angelito Ya Estaba claro Que Macaulay Mi pobre angelito Había dicho Ustedes son unos boludos Este tipo no viola Y está clarísimo Que Macaulay fue violado Por Michael Jackson No caben dudas Dice exactamente Todo lo mismo Igual que decían Los que fueron violados Por Michael Antes de confesar Lo que Perdón No caben dudas O sea No caben dudas De que lo violó Pero También No caben dudas Quiero decir Más tarde o más temprano Macaulay lo va a decir Quizás lo va a decir A los 62 Tiene como 40 algo Ya Macaulay No 39 Tiene un año menor Tiene mi misma edad Tiene nuestra edad No No está listo todavía No está listo Yo todavía no No está listo Por así que Toda la gente que violé No pero Imaginate lo que nos costó A nosotros aceptar Que Michael violaba Imaginate si sos El protagonista de la historia Y sos Mi pobre angelito Y toda tu vida Estuvo relacionada Y tipo Y ahora Lo único que vas a ver Todo el mundo Es que te violó Michael No no Que por supuesto Hablando Hablando en serio Con respecto a los O sea Es el machismo El primero Que se encarga De exigir tiempos A las víctimas De la índole Que sean de machos Porque Niños y varones Son víctimas de machos También Entonces Justo Si vieron el documental Sabrán Que de lo más tenebroso Que hay ahí No es Además De los actos Físicos Puntuales El poder de coerción Y de Síndrome de Estocolmo Que tenían con él De que era su ídolo La persona que más Admiraban y amaban En el mundo Y entonces Se confundían Y sentían celos Cuando aparecía otro Y eran relaciones Con mucha complejidad Con un entramado Sostenido por las familias Digamos No era cualquier víctima Ni eran cualquiera Los victimarios Digamos Había todo un contexto Que lo complejizaba Muchísimo más Que en otros La verdad Porque trabajaban Con él Las familias Los dejaban quedarse En la casa Era todo un delirio Ideal Para Michael Jackson Nada más Pero bueno Y como nos costó A nosotros A nosotros Nosotres De esta mesa Digo Al público en general Aceptarlo ¿No? Que heavy Por eso Una de las cuestiones Que me parece Interesante Analizar Es el contexto En el que se dieron Las declaraciones De Castell No se entiende Porque No necesariamente Lo justifican Porque coincido Con vos En que hubo Una violencia explícita En esos dichos Respecto de Susana Pero que de algún modo También le dan un marco Recordemos que él Hizo alusión Aquella vez que Susana Públicamente Habló de la gente Más pobre Diciéndole Bueno ¿Por qué no les enseñan A plantar semillas Que vayan al norte Y que se hagan cargo De esto En una actitud Que también sonó Bastante discriminatoria De algún modo Mira Independientemente De Independientemente Mauro De cómo te haya sonado Lo que Susana Vuelca Es una Una de las tantas Ideas Y de las tantas Ideas Que incluso Se ven en los congresos En la lucha Contra el hambre Pero independientemente De eso Es muy burlón También Convocar una marcha Cortar el tránsito Jugar con la gente Ir al Ministerio De Agricultura Para decir A viva voz De la tarada Y prostituta oficial Realmente Excede Excede Cualquier La verdad que sí Crítica Pero no por lo de prostituta Sino por Hacer una marcha Para tratar de tarar a alguien La verdad Es la cosa más importante Coincido con él Va en este caso Coincido con él Esto tiene que ver con Que Susana Denunció a Castells Por haberle dicho Prostituta oficial De la Argentina Entenderán por esto Que es necesario Hablar de ciertos temas Porque hay palabras Que siguen siendo Estigmatizantes Y usadas como insulto A las feminidades Pero bueno La verdad que tiene razón Elba Tiene razón Susana En esta estoy con Susana Elba es la abogada Elba es la abogada Yo la vi hoy en vivo Marco Vecchio Y el Lucaso Y el Lucaso No a ver Que justamente De lo que no tenemos que hablar Porque la abogada Elba estaba diciendo Los oyentes Que están en FutuCovet ¿Qué es FutuCovet? Se arma un grupo ya Se arma un grupo En el que yo estoy Donde vos le podés pedir Prestada ropa Que te falta Yo no entiendo el juego El juego Por favor No, no, no Chicas Es justo de lo que No pueden quedarse afuera Porque es gratis Es gratis Es gratis Yo estoy en la firma FutuCovet Que somos 15 miembros activos ya ¿Es una marca? Vendría a ser FutuCovet Una marca Hay una jefa de la firma Que se llama Celuciani Que ella Tiene realmente bastante plata No más No es ¿Virginia? ¿Qué? ¿Por qué no rosqueamos Para que el COVID te pague? Porque realmente Este nivel de chivo gratis Yo con los judías que soy No lo puedo tolerar No, yo no lo puedo tolerar Pone más radio, por favor Bueno No te prestas cosas con la Escándalo de Madrid Por las cotorras argentinas Las cotorras argentinas Sí Siempre hay una cotorra argentina En España Eso cuando fuimos a España El año pasado La mataron Se está provocando Una grieta política ¿Cómo? Sí Te cuento esta historia Increíble Las cotorras argentinas Son una especie Invasora en Madrid Dice que hay 13.000 Y el ayuntamiento de Madrid Llamó a licitación Para que una empresa Mate 12.000 cotorras argentinas No, eso es espanto La licitación A la que llamó Es por 3 millones de euros Y acá empieza El problema político La historia De las cotorras argentinas En Madrid Empieza en 1984 Dicen que las llevaron Algunas argentinas Algunas argentinas Algunas agruidas El primer cotorras argentinas En Madrid La población de cotorras En el 2005 Eran 1.700 En el 2016 9.000 Ahora son 13.000 cotorras ¿Qué molestas? ¿Qué problema hay? Uno de los problemas Que traen las cotorras ¿Por qué las quieren matar? A ver Uno de los problemas Son los nidos Muy pesados Han llegado a desarmar Nidos Hasta 100 kilos Que arman las cotorras Y tienen miedo Que un nido de cotorras Le caiga a la cabeza No cayó ninguno Y el peatón le termina Haciendo juicio Al ayuntamiento de Madrid Bueno Yo le haría juicio Al ayuntamiento de Madrid Pero por miedo A un nido O sea Es como que alguien Me haga un juicio a mí Porque por si tiene miedo Que cogiendo El mi culo Se le caiga en su cara O sea Es lo mismo Mi culo existe No tiene por qué caer en tu cara Los nidos están Pero podría ser Pero podría ser Pero tu culo No es parte Del espacio público Sí No Cuando solto Y en la calle Estoy en el espacio público ¿Y a quién le hacen un juicio Si mi culo Se cae arriba de alguien? A vos Para contar Canto Entonces la verdad Me parece terrible ¿En qué andará Jorge? Ojalá aunque esté muerto No, no, no No De risa La risa Está escuchándonos Sí Besito ¿Nos escucha Jorge Male? Que eres tu amigo también No creo No creo No porque ya le ha pasado un show A Malena Malena cuando lo vió a Jorge Me mandó un audio Ya estaba harta Hola Danila Vamos a mandar un audio Qué pesada Que sos ya desde el vamos Harta por mandármela No le pedí nada Yo no le pedí nada Estaba enamorada de Daniela Y la voy a coger Händler Yo estaba enamorada de Drexler Es otro judío Drexler De Händler también me gusta Bueno chicos Al final Ve una cosa cortada Y ya está enamorada Bueno Recién casi vemos una cosa cortada Porque tenía la bragueta abierta Maturroso Y después Y así viene a trabajar Y después Uno hace hi-fi Y Ahora que está de moda Hacer Danila se pone muy mal Decirle a él Que se cierre la bragueta Mira si se escapaba algo ¿Y yo qué hacía? Se la bajó de vuelta Escuchame No provoques Porque te van a violar Y no te va a gustar Si no provoques Y lo que Ahora que está de moda Están de moda Las novelas Las novelas de judías ¿Cuál novela de judías? Son turcas Danila Yo lo hablé Las novelas de judías Están de moda No las telenovelas Los libros ¿Libros de judías? Sí De Talamara Tenenbaum Talamara Tenenbaum De Talamara Tenenbaum Y todo eso Pecker Toda gente judía ¿Querés judía? Claro Ah por eso Pecker El próximo libro de Pecker Se tiene que llamar La cosa cortada La cosa cortada De más Qué estúpida Pido perdón por este bloque Hasta luego Todos son monstruos Furia Bebé Y dale Y dale nene Ya estamos en ese nivel De nuestro Qué vieja trola Y dale nene Ya está en las instalaciones La estrella La estrella La mismísima estrella Fumando porro Que le dio bimbo Que alguien le avise Que no es un porro normal Ya sabe Pero ese te pensás Por favor Por favor Ah fumando flores Con la Moefe Tenemos que buscar También En la lista A ver Perdí mis chicles A ver La gente quedó Muy confundida Con el tema Händeler El que me Quiero aclarar Que el que me gusta Es el actor uruguayo Y no el periodista Deportivo Fallecido Era muy para vos El periodista Deportivo Fallecido No Que podría ser su padre No Era su padre Igual no estábamos Hablando de Händel Estábamos cantando El pelotudo Que canta las canciones De la Sopa Pero yo dije Lo de la Sopa Fue hace 20 años Sí pero a mí me arruinó La vida esta canción Es una cagada de mierda Porque me destruye Algo pasó ahí No puede ser lo mal Que te pone ¿Qué pasó? No me gusta la música Tranquilita A mí no me gusta Esa música Investiguemos ¿Qué pasa ahí? Escuchalo Y te vas a dar cuenta No yo lo amo Hay una parte Que me destruye Yo pasé un fin De Con el Bárbaro Escuchá esta parte Esta parte me destruye A ver si viene acá Me da vergüenza ajena Me da cringe Se me ponen Los pelos de pollo Del ano Mirá Este tema Es de hace 40 años Virginia El hombre Sacó 50 discos después De mierda Seguramente Porque solo tenemos Ese tema Para pasar Claramente No Porque el chiquito Que opera Tiene 16 años Es una porquería De tema Que usaban Para vender sopa Para comprar ¿Qué hace mal? Me enoja Me enoja Me violentan No, no Es terrible lo que pasa Chiqui ¿Qué de yo tampoco sé Me pasa con caras Me voy Una cara que te violente Ay por dios Una periodista Que estaba en Intratables Que no sé Hasta Alfonsín Muerto Oye 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 Hamsters No seas pelotuda No seas pelotuda ¿Cómo te va a deprimir Una arruga? Son líneas de expresión Y es que has vivido Que has sentido Querida Además Más arrugada Tenés la cajeta Y no te la ves Todo el tiempo Yo igual Un poco elabanco Yo tengo dos surcos Entre las cejas De tanto mirar Con bronca ¿Qué haces hablar de tu surco Daniela? ¿Comíte lo que son mis surcos? Habías dicho que habían desaparecido Yo tuve que bloquear a Cimec Ya no es canje A mí me encanta Cimec Yo bloqueé a Cimec No digas esto Te das cuenta que me dañás No es un canje de la radio Es un canje Bueno, defendelo vos Yo estoy defendiendo Se calman las dos La persona de 25 años Con arrugas Se pone crema Bebas Se pone crema Nada me desquicia más que la gente Que se queja de algo Y no hace nada al respecto No sabemos si no se pone crema Se debe dormir con la pintura pegada Se debe usar agujada Vivi Debe usar agujada Vivi Entonces jodete la verdad Se debe tomar dos atados de pucho por día No se debe hidratar como corresponde Cosa que yo hacía Y cambié Si estabas triste igual Está peor ahora No, no Si estabas triste no era por esa arruga Es porque No sé qué estás haciendo Estar en tu casa Chicos, voy a dejar el pucho ¿Cómo la ven? Malena, por favor Tenés que fumar los Nick de Cósmica Por favor Más mensajes Oye, está confundida ¿Qué hace mal En la publicidad De óptica de Salta? No, no estoy ahí No, 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 no No Manda el link Manda el link Porque no le han pagado No le han pagado Debe ser un doble Debe ser una nana Con el pelo corto Históricamente Históricamente Seré yo Hubo una época En que publicidades De cosas para jóvenes Era la REF Festival Movistar La REF Era Mali Pichot Y ahora la REF Es una niña Con pelo rosa Sí Joven preocupada Dice Chicas, me acabo de pasar Just por la pija sin querer Yo creo que no va a pasar nada Just No te Mirá Es lo mejor Para lavarse La que te jedi No, pero si es un aceite arde Si es un aceite arde Pero bueno Ah Franco dice Daniel Soñé que transábamos muy fuerte En la barra de Simona Nunca he ido Qué ganas de apretar ese culo Ah Ah No había leído Esos a la gente Que queremos Escuchando el programa Yo quiero contar Que ayer Soñé un sueño increíble Si estuviera loca Le escribiría por privado Y le diría Soñé que Estaba medio con el Duki Que también era un poco El que me gusta Que después se transformaba En el que me gusta Cuestión es que Él no me daba bola Yo tenía puesto El vestido del video Y no sé qué Y el sueño me desperté Pero antes Salía de su casa Que también era un poco La casa de mis padres Y decía Ahora que me fui De la casa del rey Voy a poder ser la reina Voy a sacar mis temas Y vender mis productos Está bien Este En la ocasión Que te pongas de novia Con el Duki Llega un momento En el que le vas a decir eso Vamos a terminar así Termino así seguro Seguro No, no Chiqui no Bueno, la gente ha entrado En lo que es el juego De los parecidos Nachu dice Danila está en la publicidad De las bicis de Itaú Ya busco la imagen La verdad que no he prestado Mi imagen para nada Maturroso en separadas Dice El que trabaja como mesero En el bar Es igual a Maturroso Creo que es Yair Zahí Es Yair Zahí Por favor Chicos, no todos los judíos altos Son la misma persona Exacto De algún modo Ustedes no se dan cuenta Pero es bastante nazi Creo que los judíos Son todos iguales Es lo que estoy diciendo No todos los judíos altos Son la misma persona Hay cosas que no se pueden leer al aire No, no, no Disculpadme Mare, te pregunto Si estás soltera Eh, sí Bebitas Bye Chiquis ¿Vieron Call Me By Your Name? Eh, sí Me dio bronca ¿Qué es? Una película de dos trolos que Fin Bueno No, es una película De un trolo grande Y un trolo joven No, bueno, perdón La verdad que yo prefiero Fotos de tortas Torta grande Torta joven No, a mí me encantan Dos trolos lindos Me encantan Me encantan Más que A ver ¿Qué es? Lu dice Quiero Quisiera poder O sea, no lo voy a Plantear Porque no puedo llegar A lo profundo de esto Pero hoy quise variar De página porno Para hacerme una japa Sí Y Ya parece que directamente Las Están programando En Xtube Las abolo Porque no había Nada De lo que busco Siempre De lo que encuentro No sé si alguien es Usuario de Xtube Podemos charlar De que hay Un contenido Que está Muy Muy pelado Bueno Este lindo mensaje No lo puede leer Dani es muy fina Yo lo leo Yo leo los mensajes ordinarios Cordobesa dice Sbbas de Esteban Me aceleró el flujo vaginal Perfecto Hay mucho show Cuando te veo Sucediendo fuera de aire Yo como te escucho A ver hoy Chicas Hacía mucho que no las escuchaba Pues colgada Qué bueno volver Feliz de escuchar sus magias Gracias Y gente que pregunta Dónde está Martín Están todos muertos Están haciendo chistes Muy buenos Quiero decir Que están haciendo chistes Muy buenos Y que estamos riendo mucho Pero por respeto A un ex compañero No estamos leyendo Porque no queremos Porque la gente Chora de los trabajos Está bien Pero No digas eso Que después Que la gente Que no tiene vida Se empieza a tejer teorías Y nada No los leemos Por respeto A un ex compañero Pero son muy graciosos Y muchas gracias Daniel es la editable totalmente Me siento a ver Voy a insistir a volvear Bueno quédense Que ya viene Nuestro invitado Estrella Para la entrevista Sexismo inverso De interview De interview Estamos en las instalaciones Con nuestro gran invitado Un aplauso por favor Para Esteban Lamote Si podés aplaudir A vos mismo Me encanta Aplaudir Hay que estar Aplaudiendo En sus casas También Y Pero no sos Solo un sex symbol Lo sabemos No Sos una estrella de cine No Yo te conozco Y sé que no Pero Esta sección Es una sección Que hacíamos el año pasado Haciéndole las piolas Con gente que no estaba Y dijimos Vamos a hacer un paso más Vamos a crecer Vamos a hacer Un poco menos Chanchas Y conocer más Un poco menos Cochinas Sin ser especista Y conocer un poco más A estos Chongos Chongos Muy bien Recién estaba tirando Datas muy interesantes Que yo no sabía Y vos tampoco Ya que un chongo Te enseña algo Es bastante Cuál es la teoría Contanos Y que la fuerza No se mejora Y que la velocidad Tampoco Que ya nacés Con fuerza O sin fuerza O sea Un boxeador Que tiene pegada Tiene pegada No importa Que tenga músculos Tiene fuerza No sé No Pero la gente Que entrena No Los físico-culturistas Esos tienen músculos A la vista No sé si tienen fuerza ¿Entendés? Son dos cosas distintas El músculo no siempre es fuerza Levantan unas cosas pesadísimas Hacen unos autos La Colimba no es la guerra Bueno Yo soy la primera Sí No No Sí Soy la primera categoría Que nos sortearon Ah Como mi hermano 77 1977 Igual que mi hermano Es la primera también Bien Felicitaciones Es una señal de buena suerte La verdad Y Nacho Mi hermano 75 Fue la última clase Que hizo la Colimba Mirá Nacho Ramote Gran valor también Nacho Ramote Gran valor Eh ¿Ya te hartó esta canción? Decí la verdad Decí la verdad Eh En un momento me repudrió Y ahora pegó la vuelta Y ahora como casi mucho Bueno la escucho Ya me cansaba Nada Estoy re contenta Imagínate Bien Vamos con entonces La cortina de esta entrevista Que no me acuerdo cual era Esta es Alguna Porque ese es Pusate como el perro verde Como esos programas Un perro verde Jesús Quintero Sí Jesús Quintero Me encanta Gente que No puede hacer referencias Por fin Por fin Por fin Eh Bueno vamos a empezar Es profundo Tomate tu tiempo Para cada respuesta Esteban Solo queremos conocerte No queremos ni que seas El más así El más asada Que seas yo mismo Que seas vos mismo Ok voy a tratar de ser más yo mismo Que yo mismo Que yo vos mismo Vamos Esteban Bien empezamos Esteban lo more ¿Cuál es tu palabra favorita? Eh Es difícil la primera Es difícil Es difícil Es iba eh Pero esto nos gusta El suspenso nos cabe también Nos cabe muchísimo el suspenso Sí que ahora Si te tomas un tiempo Y de repente decís Falta O sea te vamos a bancar a muerte No hay manera de no bancar Creo que bebé Es mi palabra Es para la tribuna No pero es baby O sea Es mundial Es mundial Porque lo podes decir a un amigo A tu hermano Si estás cogiendo A una novia A un novio Siempre la podes usar en la cama Y en inglés También arma Porque Milka O sea depende como la entones Significa muchas cosas Chicos Y nunca cae mal la verdad Estalló la app Estalló la app La gente está bueno Bebitas Bebé Es muy buena palabra Muy buena palabra Voy a anotarlo esto Y después esto lo vamos a vender A las chicas que están en la app De controladas Bebé No te escribe la vira Bueno esto es futuro Eh Me toca a mí ahora ¿Cuál es la palabra Que menos te gusta? Espera Esperar Porque es lo que me gusta Espera Espera Tenés que esperar Es en neutro también Espera 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 Son muy ansiosos La verdad que sí Son muy ansiosos No Afip Afip Es la palabra que más son Afip Perdón Cambió por afip O trámite También Bien Me hiciste angustiar No puede decir afip ¿No dijo lo mismo Nico? Monotributo No ¿Qué dijo Nico? No confundamos a los chongos Entre ellos Porque es el peor que se puede hacer Se empieza a pudrir todo Bien Bimbo La more Si tuvieras que ser Una mujer Del ambiente artístico ¿Qué mujer serías? Uh Qué buena pregunta Me gustaría ser Una que la ves y decís Que es genia Quiero ser ella No pero puede ser que también Quiera ser ella Y no aparezca una genia Está bien Muy bien Totalmente Absolutamente Porque ayer la vi a Yelen Paleo Y me No sé Tiene una impunidad Y un cuerpo Como muy No sé Dije Como me llamaba mucho la atención Me quedé mirándolo un rato largo Ayer en Paleo Un ratito en Carlos Paz Sería Pero un ratito No mucho tiempo Claro Anduvo en un helicóptero No sé Anduvo en un helicóptero Sí Un mes de Ayer en Paleo Serías Menos Un fin de en Carlos Paz Impunidad total Y delirio Me imagino Hay unas cosas de ella Que no son así No sé Me encanta Porque no hay nadie más Que quiera ser Ayer en Paleo Que Ayer en Paleo Y vos No sé si Ayer en Paleo Quiere ser Ayer en Paleo ¿Qué es lo que más te causa placer? Dos cosas Sí Varias Bueno Pero comer y coger Muy bien Sincero Simple Básico El campo El campo También bañarme Tomar agua Entrenar Eso es muy importante Porque imagínate Tomar agua Tomar agua Correr Sí Lavarme también Y sí Porque te sentirte bien después Cosas de las que nunca te arrepentís Bañarte Comer Claro Coger en general tampoco Es imposible arrepentir Hablas por vos Yo la verdad que Me he arrepentido muchísimo Muchísimo He quedado tirada Llorando en el piso Diciendo para qué lo hice Para qué lo hice De Metrogas Cuando me devolvió el gas Ah esto es terrible Sí Porque vino entrador No sé Bueno Tenía que haberle cobrado Yo pago Y me vuelve a aparecer La misma deuda Porque lo bloqueé Y yo creo que Si está enojado Y te la hizo ¿Qué te hizo que la deuda? Me hace algo con las deudas Se mete en el cito Tiene poder Tiene poder Es el que me volvió a conectar El gas Y antes de que subiera el plomero Me dijo Yo te dejo mi teléfono Para cualquier cosa Que necesites Bueno Y yo necesité algo después Pero no necesitaba la deuda Que está apareciendo sin parar Bueno Me toca a mí ¿Qué es lo que más te desagrada? Así como lo que más placer te da Lo que menos placer te da Eh Los buchones Los Los buchones sobre todo Sí Hay mucho buchón Cerca tuyo Sí ¿Qué sé yo? Siempre sufrí Desde la primaria Sos Tuviste mucha situación Tipo el chavo De quedarte en silencio Diciendo una mala palabra Y todos en silencio Pero hay otras cosas Que odio más que los buchones Pero eso Sí, sí, sí Pero dame un ejemplo De buchón A los 40 años Porque Yo no lo entiendo Como que soy viejo Para En cuarto grado Y unos buchones terribles Es terrible Yo siempre No, los vigilantes La gente vigilante Ah Vigilante Siempre hay vigilante En todo En una parrilla En un rodaje En una parrilla En una parrilla En un rodaje Si en los rodajes Hay un montón de vigilantes En cualquier ambiente En todos los ambientes de trabajo Siempre hay un vigilante Siempre hay un vigilante Muy bien Un chupamedia Un chupamedia también Sí Ah Y cuando van juntos Chupamedia Y vigilante Sí, claro, obvio No, no, no Demasiado Demasiado Eh ¿De qué te arrepentías? ¿De qué te arrepentís? Mucho Como de Uy Dios Esto que hice cualquier cosa No vale no decir Claro, no vale decir Yo no me arrepiento de nada Porque no sos ayer en paleta No Tomate tu tiempo No hay ningún problema No estamos apuradas No estamos apuradas Ni queremos trabajar Así más de la vida Me arrepiento de haber Anotado en la facultad De haberte anotado Sí, de haber estudiado en la facultad De haber ido a la facultad Pero no, ¿cómo te vas a hacer Te de haber ido? Sí, porque fui tres veces Al primer año O sea, no ha pasado nunca ¿Entendés? Y me arrepiento de eso Porque era el pedo Y porque no me di cuenta Que no me ha servido ¿De qué carrera era? Su hermano Nutrición Porque pensaba que era Como medicina Pero más Quería estudiar medicina Pero me parecía muy difícil Entonces dije Bueno, me anoto en nutrición Que es como La verdad es que ha dicho Una de las verdades Más grandes del mundo Que yo como gorda Puedo avalar Las nutricionistas Son unas vagas de mierda Que no les dio para medicina No, no, no Y tenían ganas De romper las pelas Excepto a los nutricionistas Del bien Tipo Nutriloca Las que avanzan un poco más Si no Si no Vaga para médica Y odias a los gordos Lo dijo Lo dijo el amor No, no Ahora nos metimos Es un colectivo Con el que se han metido Conmigo desde que me acuerdo Y la verdad es que Es totalmente la idea A ese tipo A medicina no A medicina mejor no ¿Cuál es el sonido O ruido Que más placer Te produce? El de mis propios pedos Es mi hermano Es realmente tu hermana Es una versión masculina De Bimba Cuando ya sé Que me voy a tirar un pedo Y que va a hacer cosas Como trato casi De afinar ¿No te parece Que un pedo Es como una sorpresa Tienes ruido Olor Y de la gente Que quiero Y que está cerca mío Tienen que aceptarlos No, no Y también Me gusta escuchar sus pedos Ah, bueno Chicos, ¿se dan cuenta de esto? Pero a mucha gente No es tan raro No, nadie lo dice Acá Sabés lo que yo tuve que bancar De esta parada Tu novia Tu hijo Sí, sí Pero de un niño Son los más hermosos que hay Claro Sí Ay, te agradezco muchísimo Porque tiene que venir Una primera figura Para que la gente Aje de este tipo de cosas ¿Entendés? Me gusta además Que intenta afinar con el culo Cuando ve que viene Eso es hermoso Sí, como hacer un No sé Se puede direccionar Claro El brocal Las carapelas ¿Te has prendido algún pedo fuego Alguna vez? No, no, eso no Pero me da asco Porque no me gusta el olor A pelo quemado Y yo tengo pelo en el culo Podemos organizar Un canje rápido Conseguimos De depilación de ano Depilación de ano Sí, me gusta ¿Podemos juntarnos A prender fuego a pedos Que es algo que nunca hice Y vos tampoco? Batalla Batalla Mi hermano lo hacía Con el pantalón puesto Y no se queman los pelos Claro Es con el pantalón puesto Pero tu hermano tenía fuerza En el Sí, eran buenos pedos Porque hay que sacar Se tiraba en la cocina Se tiraba al piso Con las patas para arriba Y con un encendedor Bueno, con pantalón Ni siquiera tenés que depilar No, y es de loco Que este año descubrí A mis casi 43 años Que el pedo tiene olor a gas Cuando queda el gas abierto De la cocina También tiene olor a pedo Es parecido Traté de no dejar el gas De la cocina abierto Para sentirte vivo No huela mucho eso No huela mucho Bueno, a mí me toca Ah, y cuál es el sonido O ruido que Menos te gusta escuchar Y un clásico total El de la uña en el pizarrón O cuando un plato Esos me matan Ah, ok Y también Sí, por ahí cuando Sí, no, eso Este también Los pajaritos a la mañana Cuando volvés de la noche Me destruye eso Eso, ¿viste? Eso a mí me hace mierda Desde siempre Hay una vida Que no voy a vivir Y ellos la están viviendo Hay un sol Que ellos solo Están sintiendo La pregunta que sigue Es ¿Cuál es tu relación Con la menstruación? En este caso Sabemos Suponemos Que ajena Que no menstruas No, sí, claro No se puede dar por hecho nada Sí, no se puede dar por hecho nada ¿Cómo es tu relación Con la menstruación ajena? Tuve diferentes Relaciones Porque todas las menstruaciones Con las que me relacioné Son distintas Wow Entonces no es que tuve una relación Con la menstruación Sino con Con cada mujer En nuestro plazo Donde en algunas Es como hablar del feminismo Los feminismos Las menstruaciones Había Algunas menstruaciones Que eran Más amigables Que otras Hay de todo Sí, hay mujeres A las que las afecta más O no sé Les pasa una cosa A otras les pasa otra Pero no te impide Es un misterio Me parece una cosa Re misteriosa la menstruación Bien Fascinante Más allá de Si a A la persona Que menstruaba Quería o no quería A vos Cuando hay menstruación En la situación sexual Me encanta Te encanta Sí, obvio Pero para Me encanta Me parece algo Bueno Como algo rafavor Pero implica un enchastre Sí, pero después Le ponen un caballón O limpiadas Le cabe al señor Le cabe al señor Bueno Si, igual Eh ¿Querés un par de mensajes? A ver Para calmar un poco Para calmar un poco Es una buena pregunta Porque se divide medio en dos Mismo a las chicas Que les gusta Claro Coger cuando están menstruando Por eso Yo tengo amigas Que no quieren nunca O sea, están menstruando Y el tipo se guardan Claro, se guardan un tiempo Yo también Yo soy de guardar un tiempo Porque me gusta Igual Igual Lo que también La relación con la menstruación Puede ser como que Una pregunta más relativa A los ánimos Él respondió muchísimo Sí En varios planos Habló En varios planos Habló sobre la menstruación Podría ser como La verdad que cuando están por menstruar La quiero ahorcar Sé que no lo van a decir acá No, no, pero eso me ha pasado también Pero no todas las menstruaciones De todas Me ha pasado que el ánimo De una persona pre-menstrual Sea Es terrible Es una situación diabólica Y en un momento así Que ella misma diga Che, boludo, me vino O che, boludo, te vino Yo soy esa Está bien Después uno relativiza todo Y dice Ah, era porque la menstruación Y tampoco No es solo por eso Pero sí Hay otras a las que no les pasa nada Con su periodo Nada He estado muchos años Con personas que Nada Bebas 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 A ver los mensajes Muy caliente Dice A punto de ir al baño A hacerme una paja Con la voz de Lamote Sofu dice Lamote si es tuya No lo aborto Y para que mantenerlo Y para que mantenerlo Y ya está Luisito Sí ¿Luisito cuánto tiene? Siete añitos Ya es un tipito Es un tipito Wow ¿Qué más? Mucha gente muy caliente Hay mucha gente que no se puede leer Se puede leer Es una ordinaria Es una ordinaria Negra dice Lamote vení que tengo Luis fechorreando Todo así Todo así Dejalo en marcha Que ya subo Sí Todo así Si pudieras Si pudieras viajar en el tiempo ¿A qué momento de la historia irías? Al A dos momentos Sí A la época del cine de oro Como en los años 20, 30 Que Argentina era un país re rico Y exportaba Que era un país Que fue una Después quedaron culo para arriba Con las tosas y todo eso Sí Pero era como el granero del mundo Y estaba todo lleno de cines La calle Rivadavia Había estrenos Se hacían tipo como 300 películas por año Fue la época que más Cines se produjo Había muchas películas A trabajar con mi mamá Muchos directores Tipo bailes Los estudios bailes No sé Como a esa época Como curtir eso La noche Como a playera Qué sorpresa Los piringundines De esa época O si no Los 87 Para poder ver a Virus Humo Los Abuelos de la Nada Como todos Todo el rojo Yo para poder ir a A ver a Urda Pilleta Y a Tortona También Para cultural Esa Re Ah no Sos vos ¿Cuál es tu grosería favorita? Y grosería también es amplio Puede ser Porque Una acción O una palabra Una puteada Un favorita La que decís siempre Cada vez que Con el auto Tenés un problema La primera que te sale ¿Cuál es? Chupame la verga Chupame la verga Eso es una Eso entendés que es lo que quiere Medio país Chupame la pija Andate la concha Eso no es un insulto Eso no es un insulto Vos tenés que tener conciencia Es una invitación Es una invitación Es una invitación Yo la concha de tu hermana Es la mía Claro Nadie me preguntó Pero la digo Puta madre La puta que lo parió Puta madre Puta madre Puta que lo parió Concha de tu hermana Muy buena Aparte de tu profesión ¿Qué otra profesión Te hubiera gustado ejercer? Además de nutrición No, me hubiera gustado Ser deportista ¿Y de cuál? Del boxeo No, del boxeo Podría ser tenista también Pero son medio careta Los tenistas Me gusta más el boxeo También algún deporte en equipo Ser deportista No sé, como Ni siquiera es que tengo Nada que ver con la actuación No, nada que ver Como tener esa disciplina Y retirarme a los 35 Habiendo yo una gran carrera Soy muy joven todavía Y el cuerpo está sano Porque lo cuidé De pe a pa Tengo toda la vida por delante Un deportista exitoso ¿No? Ay, me deprimió lo que dije ¿Por qué? ¿Le gusta eso? No por él, por mí Porque ya tengo un cuerpo viejo Yo también Es todo lo que no hice yo Dice exactamente lo contrario Yo también No, esto es otro yo mismo Es que me siento muy identificada ¿Qué profesión nunca ejercerías? Cirujano Tampoco la iba a querer estudiar Porque ya le daba paja O sea, sí, era un montón Pero te da Eso te dan asco las partes Adentro de la gente Para mí Y eso que sos chancho Con la menstru Sí, re Pero me pasa algo Cirujano infantil Bueno, le conozco a una Ah Le conozco, no Hay cirujanos infantiles Sí Ahora lo operaron del brazo Porque se quebró Y hay un chabón que hace eso ¿Entendés? No, me muero Que opera a niños Hay que ser sádico Digámoslo Hay que ser un poco sádico ¿Alguien le puso nombre? No, no, por suerte no Va a ser difícil encontrar a alguien que... No, no, no Es que no, de verdad No, no, jamás Ningún apodo Ningún tipo Pero, ¿cómo te enseñaron? Siento que más de los 90 Que me podría haber pasado Cuando empecé a tener... Ok Ninguna le decía De ninguna manera particular No, no ¿Cómo te enseñaron en tu casa Que se llamaba eso? Mi casa era el pocito y el pajarito ¿El pocito? No, el pito El pito y la vagina Bueno, bastante bien Porque se siguen usando Sí, sí, sí El pito y la vagina, sí Porque sigue siendo pito Y pito siempre Sí, pito siempre Bien Esta voy yo Sí Si existiera el cielo Así como eso que vas Y te espera Dios o diosa en la puerta ¿Qué te gustaría que te dijera Cuando llegás ahí? Esteban O la more La more Que me diga Tipo Pará, estoy pensando bien Lo que me diga Pensalo bien Sí, pensalo bien Hay todo el tiempo del mundo Nadie quiere trabajar No, yo le diría Le diría ahí Y me diría Bien Bien Estoy haciendo radio Pero está filmado todo Está filmado todo Hizo un gesto como Cerrar los ojos Apenas y decir Tranqui Está todo bien Aprobación Casi, casi Lo arruinaste todo Pero Zafaste Zafaste Qué bien No necesitas mucho más que eso Un simple Tranqui Sí Sí, con no arruinarlo todo Ya está Te entiendo tanto Es difícil Y la última Esta también Tómate todo tu tiempo Si tú pijas Fuer un líder político ¿Cuál sería? De la historia De la historia cualquiera Uh, qué buena pregunta ¿Quién podría ser? Tranqui Nadie quiere laburar No tiene que ver No tiene que ver Ni con O sea No es que tenga que ver Con cómo se ve Porque en general Todas son Gorbachev ¿Entendés? Es más que ver Con la esencia No, no, sí Obvio Obvio No, están diciendo Unas groserías Groserías en este programa No se van a tolerar Que esto es cultura, ¿eh? Este es mi favorito Creo que voy a hacer Una obviada por ahí Y re canchero Pero creo que Perón Bueno Tranqui Porque has dado mucho Dado mucha alegría Al pueblo La verdad que sí No, bueno Este montón No, este mensaje Bárbaro lo quiero leer Beba dice Quiero bañarlo Darle de comer Lavarlo Cogerlo En cualquier orden Y varias veces Bueno, eso se hace Con un perro, chiques Bueno, pero es lo que Le pasa a ella También hemos militado Bastante bañar varones En este programa Sí, es una cosa Que hemos militado Nunca quieren bañarse Excepto Creo que la gente grande Se baña entre sí Hay hombres que bañan A mujeres también No, acá con Vanessa Tenemos la fantasía De bañar Poner a alguien En la ducha Y bañarlo Que esa persona Se quede quieta Sí, que solo la bañas Solo la baño Y lo hemos militado Y ha enganchado En la gente, se ve Dice Estoy menstruada Que es el apodo Que se pone ella misma Dice Siento que ya cogimos De tanto que fantaseo Con vos Bueno, chicos Ya No se puede leer No se puede leer Es demasiado Bueno, no puedo Me da vergüenza Bueno, la Mouth Contanos ¿Qué es lo próximo? La peor pregunta De la historia Del periodismo No es porque haya que tener Un próximo en la vida Bueno, lo próximo Sino porque sí que lo tenemos Que lo tenés Pero sé que ahí tenés planes Para irte a otras cosas Tengo planes para ir más fuera del país ¿Hacer qué? Así que les mando un beso grande ¿A joder? No, no No, no Mirá Lo próximo es Puerta 7 Que se estrena ahora Ahí está La semana que viene O la otra No, la semana que viene Con Dolores Fonsi Belloso En Netflix Juan Ginnabarro En Netflix Diría mi hijo Es una serie Sí, es una serie Nacho Quesada Bueno, un montón de entrevistas Y empezar a nombrar los actores Y después te olvidar Grimao No spoilers Es del mundo De las barras bravas De los Mundo del fútbol Sí Del negocio del fútbol Y sobre todo Los vínculos De las barras bravas Con el club Con la dirigencia ¿Y vos quién sos? Yo soy un barra brava Que soy la mano derecha De Lomito Que es el personaje Que hace Belloso Y Dolores es como una Va, es una chica Que se mete como en ese mundo No sé porque En las partes de ella Yo no actúe mucho Con Dolores No lees el guión Pero sos un barra brava Es una mujer Que pretende meterse Y destrabar Ese vínculo Ángela Lerina Ángela Lerina Infosión sea Ángela Lerina Y después es una película Que actúe con Malena Pichot Que está grabado También Que está brillante Ya vi la película Ah, no sé si pedí No sabemos No sé si pedí Bueno, es una película Que se llama El diario de María Creo que se llama así Al final Sí No sé si se puede hablar Sí, sí Creo que sí Se dijo todo Se dijo todo Igual decilo vos Que sos este balapote No vas a tener ningún problema Una película que hicimos Con Male Con Valeria Bertuccelli Y con un gran elenco Son muchos Y que la dirigió Carlos Sorín Que se va a estrenar este año Supongo que en la No sé Cuando, en el invierno Algo así Algún día Eso ¿Te vas a España? Me voy a España A hacer una obra de teatro Eso es barba Eso es barba Una obra de teatro Que fue una de las Más hermosas Que hubo acá Y en carretera Mucho tiempo Y muy premiada Muy conocida ¿Cuál es? El tiempo todo entero Se llama De Romina Paula Vamos a hacer dos funciones La semana que viene Acá cerquita Bueno, así que en España Atentes para ir a ver Esa obra Alta obra Sí, del 27 Del 27 al primero De cuatro funciones Bueno ¿Estás contento En la vida últimamente? Sí, estoy contento Estoy estresado Porque estoy grande Y me estreso Pero ¿Cómo te gusta decir Que estás grande? No sé, estoy grande Ya estás grande La gente es más grande No sé, también los Los padres tuyos Se van siendo más grandes Ah, sí Pero estoy bien Estoy contento No sé Vengo de una medio rara Que es que Luis se quebró el brazo Y yo estuve hace como Las cosas de padre Que no sabías cómo se sentían No había ejercido la paternidad Hasta ese momento Que es cuando tu hijo Ves que le pasa algo Y no puedes hacer nada No puedes ayudarlo Lo puedes acompañar Y lo operaron Lo operaron Está divino, perfecto Pero es un tipo de amor Y de preocupación Que no conocías hasta este instante Exactamente O sea que creo que maduré Y envejecí Desde él En una operación del niño Sí, dejé Mirá Bueno, bienvenido sea entonces Así que perdón Que termine tan abajo la nota No, será que tanta Eso es porno para las chicas también Vos preocupado por un niño Un choco diciendo que maduró Y se preocupó por un niño Están escuirtiando Arriba de los monitores Voy a vender el semen Me parece Son muy preciosos No se los por fuera ¿Quién vendía su semen? Había uno que vendía su semen Yo te compro cuando quieras La gente está comprando Vendelo Vendelo Bueno Muchas gracias por ver Muchas gracias Esteban Es un hermoso ser Un lujo Un aplauso por favor Esto fue Sexismo Inverso The Interview Furia Furia bebé Bebé Un volcán En pañales Bien, antes de irnos Unas insólitas noticias De Daniela Caí Nos dan la vida Saber que están pasando cosas En el mundo Que no son solo La que nos cuenta Los medios hegemónicos Una mujer parió En la pista de un boliche Y su bebé Tendrá entradas gratis De por vida Sucedió en Toulouse Francia Finalmente El bebé nació En la pista de baile Rodeado de personas Su estado de salud Es bueno Y la gerencia Decidió que el bebé Tendrá acceso gratuito De por vida La coneja china Es la que nos dijo Venga Nació una coneja china Le extrajeron Un paquete de marihuana Que había permanecido En su nariz Durante 18 años Un australiano ¿Pero qué nariz De qué tamaño tiene? Porque mi culo Era judío Un australiano De 48 años Acudió a un hospital Por fuertes dolores de cabeza Explicando que la parte derecha De su nariz Estaba completamente tapada Y al ser revisado Por los doctores Descubrieron que tenía Una pequeña bolsa De marihuana De 1,9 centímetros En su fosa nasal Es que bueno Era mínimo ¿Y cómo explicó? El paciente contó Que cuando tenía 30 años Estuvo en prisión Y en ese momento Su novia le entregó marihuana Durante una de sus visitas El hombre Escondía la sustancia En su fosa nasal derecha Aunque pensó Que se la había tragado Occidentalmente Ya no lo podía sacar Pero Y se olvidó también ¿La colgó? Sí, la colgó Se olvidó Las ofertas Las ofertas de un telo Te pagan las facturas Y recibís premios Y aprobás materias Un hotel alojamiento Decidió reinventarse Con ofertas Muy fuera de lo común Desde hacerle trámites En el rapipago Hasta premiarte Por cómo te va En la faco La situación No está buena Para nadie Es lo que pensaron Ante la caída De clientes Este hotel Decidió reinventarse Te paga Las facturas Y todo ese tipo De cosas Del orden De rapipago Y hacer colas La Luna Telo Es el nombre Del motel Ubicado en la provincia De Mendoza Los encargados De la administración Decidieron encontrar Una solución A la baja demanda De clientes Que se alejaron Por la situación económica Como no podían Rebajar los precios Decidieron ofrecer Servicios extra Que pueden interesarle A personas Que disfrutan De unas fugaces Horas Buenísimo La idea Que han tenido En el telo La verdad Yo no sé Quién te va a ir A hacer La cosa del rapipago La verdad Es un laburo Enormir a pagarle Cosas a otra gente Un rancio pastor Se bañó en agua bendita Y obligó A los fieles A tomarla El hombre Les había prometido Que si bebían De ese líquido Sagrado Las bendiciones Llegarían A sus hogares Un pastor De la iglesia De la nación Del fin de los tiempos En Ghana África Fue filmado Desnudo Sumergiéndose En un bidón Con agua Para que se convierta En agua bendita Y más luego Invitó a los fieles A tomar el líquido La repudiable escena Fue captada Por la bloguera Linda Queji Quien compartió En su cuenta De Instagram El video En el que se logra Ver el instante En que el hombre Hace una oración Y se mete El recipiente Con agua Mientras una fila De personas Espera sumergir Sus vasos Para beber Ese líquido especial Cuando los fieles Tomaron el agua sagrada Reciben La venia Del pastor Y los aplausos De los organizadores Bueno chiquis Que bien que la hemos pasado Yo la verdad que disfruto Una manera Disfruto venir acá Lo rápido que pasa De vas Realmente Si para irnos Vamos a agarrar No quieren ir a merendar Este lugar De unos cafés fríos Fabulosos Yo tengo que hacer Un programa con Maxi Martina Ah bueno Es un buen plan La verdad Ya vino Maxi Martina Con camisa blanca Me hace bien Maxi Martina De los pocos hombres Y se perfuman Que me caen bien Si se perfuman también Yo tengo que ir a ensayar Con las tu vieja Que el 29 de febrero Estamos en el Moral Con Vanessa Strauch Así que nos vemos ahí Yo quiero pasar mi chivo Hoy a la noche 20.30 Nos vemos en Brandon Para hacer un pre San Valentín Va a haber enganchades Hay mucha gente anotada Queriendo ver Si engancha Va a haber Perfos Va a venir Gente amiga fabulosa Vamos a charlar Vamos a enganchar Va a haber desfile de looks Y todas las cosas que nos gustan Bueno Si ese plan No es para vos Porque ya estás enganchada De ponerle O que tenés más ganas Virginia Hacete un chivo Sin referenciarte En el mirada Pero se pisan Se pisan Porque es en el mismo momento Danila Entonces tiene que ser Es para otra gente Hay lugar para todos Hoy incluso Si al 911 Que es Dorrego 911 Es también A la galera O sea No te cobramos entrada Porque sabemos que es verano Yo voy a estar hosteando A Ana Carolina O sea Barbie Carmona Matu Rosu Nuestro Matu Rosu M San Martín Y La Busaca Que hacen Bueno Poesía y magia Y suero de caca Comediante español Que está aquí Y lo vamos a tener Deluxe En 911 Así que vengan Porque es un alto Line up Nadie te va a cobrar Nada Y es 911 Que es divino Y adelante tiene Dame bola Que es comida deliciosa Es hoy Yo mañana no vengo A la radio Porque voy a estar En Mar del Plata En la sala Roxy Melanie Ahora en un rato Les digo A todos los que se ganaron Por contarme sus intimidades De amor Y nos vemos el sábado En la Golda Party Recuerden que hay dos por uno Para la comunidad de Futurock Y que va a estar muy buena la fiesta Así que bueno Les espero ahí Hasta mañana chiquis Las quiero mucho Muchas gracias Si no vieron el video Véanlo Gracias Malena Es mi favorita de la vida Rayate